¿Alguna vez has visto un pez caja bebé? Es una criatura fascinante y en este video vamos a hablar de él. Los peces caja son peces marinos que viven en los arrecifes de coral, tienen un cuerpo redondo y aplanado, tienen una cabeza grandota y unos ojos altones. Los bebés son unos pequeños pececitos. Generalmente los peces caja son transparentes, lo que les ayuda a camuflarse muy bien de sus depredadores. Tienen un cuerpo ligeramente más delgado que el de los adultos, lo que les permite nadar un poco más rápido. En general los peces caja se alimentan de algas y de otros pequeños animalitos. Cuando estos animalitos son muy pequeños se esconden entre las algas para evitar a los depredadores. Pero miren nada más este hermoso pez caja, como se ve todo hermoso, todo transparentoso, todo brillante, todo bonito, todo bebé. Sin duda alguna los peces caja son importantes para los arrecifes de coral, por lo tanto tenemos que cuidar a los arrecifes de coral porque son el ecosistema de estos pececitos. Además estos pececitos ayudan a mantener el equilibrio en la población de algas y otros animales, por lo tanto son indispensables para la supervivencia de este ecosistema. Así que comparte este video para que todos nos encarguemos de cuidar el arrecifia de coral, de no estar molestando a estos animalitos y recuerda nunca dejes de aprender. ¡Gracias!